Día Mundial de la Bicicleta Música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio Un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad El químico suizo que descubrió el LSD mientras trabajaba en su laboratorio fue también el primero en llamar al 19 de abril como el Día de la Bicicleta y déjanos contarte esta historia por además interesante sobre la relación que tiene lo que ahora es una droga y uno de los transportes más usados en el mundo En plena guerra mundial el químico suizo Albert Hoffman se sumergió en un viaje inexplorado el cual años más tarde se celebraría como el Día de la Bicicleta Todo comenzó el 19 de abril de 1943 cuando Hoffman trabajando en el laboratorio de Sandoz hoy conocido como Novartis debasilea con una variante del ácido lisérgico conocida actualmente como LSD comenzó a sentir una sensación que pensó que era una intoxicación no desagradable por lo que la curiosidad lo hizo ingerir mayor cantidad y experimentar todos sus efectos ingiriendo solo unos gramos y tras 40 minutos después Hoffman comenzó a presentar las primeras alucinaciones en sus únicas anotaciones durante su viaje describió Comienzan los efectos ligero mareo sensación de ansiedad alucinaciones visuales síntomas de parálisis deseo reír asustado por lo que sentía decidió regresar a casa acompañando de su asistente de laboratorio montados en una bicicleta muy común en ese momento debido al ambiente de guerra que se vivía al volver en bicicleta mi estado comenzó a ser peligroso todo lo que había en mi campo de visión se movía distorsionado como si se reflejara en un espejo curvo también tuve la sensación de no poder moverme aunque mi asistente me dijo después que habíamos pedaleado a buena velocidad finalmente llegamos a casa sin problemas y solo fui capaz de decir a mi acompañante que llamara al médico y pidiera leche a los vecinos al llegar a casa Hoffman pidió a su asistente llamar al médico y pedir leche a sus vecinos por su parte el médico no encontró enfermedad alguna únicamente dilatación en los ojos mientras que la vecina que le dio la leche parecía haberse transformado en una malévola bruja con una máscara de colores en el reporte que entregó a sus jefes describió las formas distorsionadas y coloridas que veía al cerrar los ojos y cómo era que disfrutaba de ellas fue así como este químico había realizado el primer viaje de LSD el cual siempre se refirió como el día de la bicicleta imaginó que podría ser una droga importante en medicina psiquiátrica sin imaginar que años más tarde se usaría de manera recreativa en la época hippie y contracultural pero fue hasta los años 80 cuando el profesor de la Universidad del Norte de Illinois Thomas B. Roberts decidió conmemorar lo realizado por Hoffman y nombró la fecha como el día de la bicicleta celebración que pese a no ser reconocida oficialmente por la ONU se ha expandido a través del mundo y ha ayudado a promover el uso de la bicicleta para fomentar el desarrollo sostenible el uso de este como un medio de transporte y práctica sostenible hemos llegado al final del podcast esperamos fuera de tu agrado comparte si te ha gustado te esperamos en la siguiente emisión hasta la próxima esto fue ANCOP Radio un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad ANCOP Radio 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 ANCOP Radio